Le ve una pequeña esquela diciendo de la conformación de un bloque pro. ¿Cómo pasa a funcionar a partir de ahora? Bueno, va a ser un monobloque, evidentemente, como tantas veces ha funcionado en la municipalidad. Y bueno, en primer lugar, tener presente lo que he dicho en reiteradas veces. Desde este bloque, asegurar la gobernabilidad de la municipalidad de Mercedes, hoy más el Intendente Selva, hasta que llegue a buen puerto en el 2015. Y por otro lado, generar propuestas, proyectos que hagan a la calidad de vida de Mercedes desde este bloque pro. Seguramente ha mantenido una reunión con el Intendente, usted lo había anticipado. Sí, sí. ¿Qué le manifestó? Bueno, le manifesté mi decisión y bueno, fue tomado con mucha madurez, porque era una cosa que habíamos hablado en el tiempo electoral, ¿no es cierto? El vínculo que permanecía de mi parte con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo gobernante es Mauricio Macri. Seguramente el electorado, ¿habrá algunos que estén a favor, algunos en contra de esta decisión? Y bueno, sería imposible pedir acuerdo total, ¿no? Pero estamos en una situación que uno debe optar. Yo podría haberme quedado cómodamente en este bloque, hacer la plancha, como quien dice, y esperar las horas decisivas del 2015 y ver qué hacer. Pero bueno, yo en mi vida acostumbro a tomar riesgos, sobre todo en política, y sí, hay una jugada de riesgo, de luego, porque no es el candidato que hoy tiene la mayor voluntad en las encuestas. Es decir, yo podría decir, me hago el tonto, pero bueno, no, estoy convencido de que es un buen gobernante, está llevando, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires al mejor nivel en los 30 años de democracia. Eso no queda duda, por lo menos lo que se ve, la obra que es realizada, tanto en infraestructura, en cultura, que son muy evidentes. No cualquier gobernante tiene la posibilidad de gobernar y hacer las cosas que en algún momento dijo. ¿Esto marca que Juan Carlos Benítez definitivamente será candidato a intendente en 2015? No, no marca definitivamente, marca una tentativa, pero no marca, porque siempre cuando un candidato, tal y el caso de Macri, crece, se van formando en los distintos distritos grupos que desean participar. Y yo creo que el primer logro de la democracia es precisamente acordar, acordar con los distintos grupos. Así que no puedo decir, sí, soy yo, porque estaría cambiando de apreciación lo que sucede en la realidad. Días atrás hablábamos con José Cestari, hacía referencia que también él está manteniendo un acercamiento a la figura de Mauricio Macri, aunque no iría una interna con usted. Bueno, está bien, yo me parece lógico, es decir, peor es sentirse auténticamente solo, es decir, se nota que la figura política de Macri trasciende a lo que yo pueda hacer y lógicamente trasciende a lo de él, pero bienvenido todo, no estamos en nada de desacuerdo. Bueno, seguramente ahora tratando de ampliar el grupo de trabajo para seguir y para pensar en el 2015, en el proyecto. Bueno, eso sí, seguramente, sí, sí. No, y ahora me tengo que... Bueno, yo trato de ser una usina generadora de proyectos, ¿no es cierto? Y bueno, en eso estamos trabajando en estos días.